Y si buscaron, aquí viene una patrónica interesante, el patronato buscó y se entrevistó con el privado de operadora turística para externarle su inquietud de cuidado del área y se entrevistó con el ciudadano presidente municipal para la entrega y recepción del Cerro de Cristón ya que no podía continuar con su labor de protección del área. Todas las partes saben el porqué de la remuncia del patronato. Pasaron los meses y no recibieron respuestas del ciudadano presidente municipal ni para la entrega y recepción ni sobre acciones sobre las inquietudes que externa. Aquí voy a citar a Rafael Dirceño en una entrevista que se le hizo porque también se entrevistaron con el total de Acipona. Al entrevistarnos con Acipona nos informa que una institución de asistencia privada no podía estar trabajando dentro de lo que era el nuevo recinto portuario y esto apenas fue el año pasado, o sea, 23, que se dio este nuevo acuerdo y nuestro interés como área de conservación, como área de restauración, como una área para procurar el bienestar ya no podía ser compatible con el nuevo proyecto de Acipona. En ese encuentro también se les comunicó que ya había un interés de parte de un particular para establecer en el sitio una tirolesa a quien se le concedió una sesión parcial de derechos y fue así como inició la construcción de este proyecto que tiene fines turísticos. Debido a la respuesta o no respuesta de estas tres partes, el patronato convocó a una rueda de prensa, eso fue hace días también. Uno de los temas en la rueda de prensa fue el impacto ambiental de una actividad turística en un área protegida y se comentó que en la manifestación del impacto ambiental no se menciona la biodiversidad del Cerro de Crestón, ni que donde se construye la plataforma alberga más de 500 especies de plantas y animales, 35 de ellas protegidas por tratados internacionales. Esto no fue informado en la MIA, Manifestación de Impacto Ambiental. Inclusive se aseguró que no se reportaban especies de flora y fauna enlistadas en la norma ambiental y que en ningún caso, ni dentro ni fuera del predio, se afectarían especies no contempladas en el proyecto. En cuestión de unos pocos meses cambió el giro del Cerro de Crestón de un bien público a uno mixto, público y público. Así que los servicios que el patronato prestaba así al bien público del Cerro de Crestón ya no cumplían sus objetivos y tuvieron que renunciar. Esta es otra cita de Raquel Piceno. Revisando nuestro objetivo social, hemos visto que no es compatible este proyecto público de nosotros con un proyecto privado y económico. Y no hubo manera de que nosotros, después de haber revisado los compromisos, haber encontrado omisiones en los permisos de impacto ambiental, haber hecho denuncias ante las autoridades con la competencia en el caso, pero con la lentitud con la que se atiende en estas situaciones, nosotros no podemos permanecer y ser testigos. En términos ambientales, aquí termina la cita. En términos ambientales, el patronato también informó que los trabajos de construcción avanzan sin supervisión, arrojándose escombros al acantilado que sepultan vegetación y nidos. Durante seis años, el patronato administró, pagó nóminas y remitieron los ingresos para poder restar los servicios. Quienes tengan duda, de hecho, curiosamente, bueno, nada es casual, hoy mismo presentan sus cuentas con su contadora pública, Laura Peniche, en el ejercicio de entrega y recepción de la custodia del Cerro de Cristo. Entonces, yo quise aclarar esto, porque como todos saben, yo también he hecho trabajo voluntario y a veces se prestan malas interpretaciones. Yo creo que yo me sumo a lo que estoy diciendo y con esto concluyo mi participación.